Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bungie ha lanzado una importantísima actualización llamada Hotfix 6.3.0.4. Fue hace nada con el reset de esta misma semana y la verdad ha cambiado mucho el juego para mejor. Ya tan solo con el cambio de las armas del borde rojo de resonancia de las incursiones han hecho una gran mejora. Ahora os explico. Parte por parte. Para empezar nos hablan de cambios a actividades empezando por asaltos de ocaso gran maestro. Dice, se ha reducido el nivel de poder recomendado de 25 a 15 sobre el límite de poder. O sea, los jugadores ahora podéis acceder a los asaltos de ocaso gran maestro con el límite de poder 1580 durante temporada 19. Aquí no lo detallan, pero si entras con 1580 los enemigos estarán 40 niveles de poder por encima tuyo. Y creo que el máximo que puedes equipar para que te sea útil en un gran maestro, si no recuerdo mal, era 1595. A partir de ahí ya no importa que equipes material más superior en cuanto a nivel. Luego, en cuanto a Gambito, y por cierto, esto es un gran cambio que te cagas en cuanto a los gran maestro. Había muchísima gente que había dejado los gran maestro precisamente por esto y esto definitivamente está haciendo que se juegue mucho más. O sea, los números no mienten. Luego, Gambito. Los requisitos para el triunfo dorado. Monedas de oro. Ha cambiado. Ahora requiere 30 victorias a 50 partidas jugadas. Vale, o sea, han cambiado de 30 victorias a 50 partidas jugadas. No tienen por qué ser todo victoria. Y con las victorias otorgan progreso adicional. De modo que si consigues las 30 victorias, pues no hará falta que juegues las 50 partidas. Seguramente no. Luego, en cuanto a mazmorras. Empezando por dualidad, han corregido un error por el que el encuentro final no otorga recompensas repetidamente durante la mazmorra destacada de la semana. Bien. Vale, porque es que no. O sea, es el encuentro final. Es el importante. Y antes no otorgaba recompensas repetidamente. Ahora sí, podéis farmear el final. Es pira de la vigía. Han mejorado el audio de los suplicantes cuando aparecen el encuentro final. Vale, para que no, ¿sabes? Te la lían. Pasando a jugabilidad y participación. En cuanto a concentración de los comerciantes. Han reducido el coste de la concentración de las armas y armaduras de pruebas de Osiris, estandarte de hierro, crisol y gambito. Se han reducido los fragmentos de leyenda de 50 a 25. Es decir, a la mitad, 50%. Aprovecha. ¿Sabes? Ofertón. Solo que esto se mantendrá para el futuro, ¿vale? O sea, es genial. Luego, han reducido el coste de lumen de 10.000 a 5.000, 50% también, a la mitad, ofertón. Y luego, han reducido el coste de concentración de las armas de nivel experto de pruebas de Osiris, atentos, de 250 fragmentos de leyenda a 50 fragmentos de leyenda. Bro, nos vamos a ahorrar muchos fragmentos. Luego, armaduras. Han corregido un error por el que el set de armadura acompañante de hierro no contaba para la compleción del triunfo sello de Gunor. También han corregido otro error por el que los jugadores no podían reciclar el artefacto si no tenían puntos para desbloquear artefactos disponibles. Y ahora, uno de los más importantes, empezando con las armas. Han reducido el índice de aparición de las armas con visión profunda, perdón, han reducido, han aumentado, no sé de dónde se acaba reducido, han aumentado el índice de aparición de las armas con visión profunda para todas las incursiones y la mazmorra dualidad, ¿vale? Las de visión profunda son las de borde rojo y eso es algo que se pedía, pero ¡vamos! ¡Vamos! Ahora, en la incursión de cripta profunda, por ejemplo, hicieron un estudio con cientos y creo, de hecho, incluso que miles de casos, ¿vale? Miles de intentos en el que básicamente obtenían de un 4 a un 5% de armas con borde rojo, ¿vale? Hablando del 100%. Así que eso es una gran mejora, definitivamente. O sea, antes básicamente no merecía nada la pena farmear esas armas. Con suerte, mira, la tienes y vale. Ojalá te toque otra, pero ahora sí que merece más la pena farmearla. Ahora podéis darle caña. Luego, han corregido un error por el que dispara y olvida. Tenía un efecto de retroceso mayor que otros armazones agresivos de fusil de fusión lineal y, por lo que tengo entendido, era exagerado, ¿vale? Era bastante necesario este arreglo. Luego han corregido un error que impedía que el modificador de artefacto emboscada antigua funcionara. Ahora funciona. Han corregido un error por el que la retícula de sprint no aparecía en el HUD del jugador cuando sprintaba. También han corregido un error por el que el arco excepcional jerarquía de las necesidades, el de la nueva mazmorra, espera de la vigía, mostraba un icono incorrecto en la actualización de bajas. También han corregido un error por el que tras lanzar la primera flecha con el arco exótico jerarquía de necesidades, las siguientes flechas aparecían en el arco con retraso. Luego han corregido un error por el que las detonaciones volátiles generaban una cadencia mayor de la esperada. Y ya terminando, han corregido un error por el que el rasgo herencia de los Bray otorgaba más energía de la habilidad de la esperada en ametralladoras o espadas. Y finalmente han actualizado la descripción de la ventaja de reconstrucción en todos los idiomas. Pasamos a los últimos cambios en general. Los últimos tres han corregido un error por el que el triunfo modificadores de cifrado serafín no progresaba debidamente. Todo bien ahora. Han añadido estadísticas de emblema a la puntuación de colecciones. Y tras la finalización del evento, las divisas de la aurora ya se pueden desmantelar en acumulaciones. Antes no se podían, estaba en plan el otro día intentando borrar la esencia o borrar las cosas de la aurora, que no se pueden hacer nada con ellas. Y no me dejaba brillo en plan, ¡tío! Ya tengo problemas yo con el inventario que sigo guardando cosas de 2017, las maneras de los 9 y demás, ¿sabes? Como para que me hagas eso. Así que ya está resuelto. Dicho eso, os dejo el hotfix abajo en la descripción si queréis echarle otro visado por vosotros mismos. Esos son los cambios esta semana. Ayer os lancé un vídeo hablando sobre los cambios masivos que llegarán con Lightful. De verdad va a cambiar la cosa como nunca. Algo que deberían haber lanzado ocho años atrás. O sea, bueno, no. Tampoco por qué, ¿no? Pero habría estado genial. Pues por fin vamos a tener algo que llevamos pidiendo ocho años, mejor dicho. Pues por fin van a lanzarlo. Checaos ese vídeo si no lo habéis hecho. Bendiciones, buen día, mejor fin. Nos vemos ahora con Chur. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos ahora con Chur. Mientras vete a ver otros vídeos. Adiós. Chur. 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 Amén.